El señor París Coel, por favor. Y aquí nos acompaña el señor Tonuleiro. Conflame. Yo estoy empezando a sospechar que el termo de César Decenti es para ti. Indudable. Bueno, vamos a hacer un temita ahora y en un momento dado os vamos a pedir que hagáis palmas. Y más que nada por animar, porque esto se acaba. Y si no animamos el amigo de César Decenti, a lo mejor menos todos no nos tanta más, ¿no? Entonces, si yo os digo que hagáis palmas, las hacéis. Y si yo entro en Misteria, nosotros también. O sea, con fuerza, ¿eh? Vale. Esto se llama la era digital. Claro, debe decir la rodilla o del tema. Sí, se llama la era digital. Es una loa, este mundo maravilloso digitalizado, donde apenas nos saludamos en el ascensor, pero por Facebook, o sea, somos buenísimos de la hostia, ¿no? Entonces, pues nada, a un poco de eso. Ahora es el momento de las palmas, ¿eh? Eso, eso, eso. Fuerte. Prefiero un beso, una caricia o un abrazo, a mil amigos de Facebook, para deseados. Prefiero la tertulia de Taberna, a un chalisterico descafriñado. Prefiero quedar contigo en el Royalty, y en lo oscuro dar impulso a mis instintos, y que me digas quieto que nos miran, a una sesión de cine en casa y listo. Prefiero. 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 ¡Ahora, otra vez. Un momento de histeria, ¿eh? Todos con las palmas, por favor, pero todos, 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 venga, todas, muchas gracias, todo el mundo. Dile. Toma, va, va, va. Si no, el disco, no se vende, si no el teléfono, si no el teléfono. Prefiero. No va a hablar de nosotros, ven, el torino, cuando estemos en tus polvos. Si hay que venga, ¡Fate fuerte, vamos!, ¡Un, dos, dos, tres! Y prefiero buscarte por los pares, como ponero ve entre vagones, a recibir por mail ese mensaje, que me toca casi siempre los fogones. De un momento que vivo en directo, no entiendo el amor monitorizado, que te bailo y un pulgar que quiero, o en tu cama un piste siempre a la voz. Y que viva la era digital, la venta en el móvil o el fax, que te digo a él, tú me entiendes mal, eso no pasa en aquel desfaz. Y que viva la era digital, la venta en el móvil o el fax, como sé cómo venían mis papás, sin tanta dependencia del joltán. Maris Joel y Don Uleur, un aplauso por favor. Muchísimas gracias a todos, ha sido un enorme placer. De verdad, yo tengo la suerte de que toda esta gente quiere cantar conmigo y yo puedo cantar sus canciones.